Vamos a hacer un recorrido desde el sector de Cayatelayé hacia la parroquia de San Andrés donde ustedes van a visualizar, se han realizado trabajos previos para lo que va a ser el bacheo de esta vía frente a ello los conductores deben tener mucha precaución especialmente cuando llueve de pronto se acumula agua en estos espacios y podría generar inconvenientes a las personas que caminan y también a las personas que transitan por este espacio con sus unidades de transporte ustedes están visualizando, se ha procedido ya a retirar la carpeta asfáltica de las partes que son afectadas y que en los posteriores días se estará colocando una nueva carpeta asfáltica en estos espacios estamos por el sector del barrio de Santa Rosa donde a lo largo de esta vía se viene visualizando esto el llamado también es para tener precaución en el momento de circular por este lugar porque podría generarse inconvenientes en cuanto tiene que ver a tratar de esquivar estos baches y provocar algún tipo de accidente de tránsito eso también es el llamado que se efectúa a los señores conductores para caminar, para transitar de una forma adecuada en estos sectores en esta vía que va a ser intervenida en los próximos días con la colocación del material asfáltico en los espacios en donde ustedes se percatan está ya retirada la carpeta asfáltica y se colocará una nueva en estos mismos sectores en estos tramos en donde se ha realizado ya el trabajo previo retirando el material de la carpeta asfáltica para lo posterior colocar un nuevo material en estos espacios entonces hay que caminar, hay que circular con mucha precaución por este lugar para evitarse inconvenientes en lo posterior en lo que tiene que ver al tránsito y evitarse de posibles accidentes que se podrían originar estamos ya a la altura del barrio Cruz Pamba en donde de acuerdo al trabajo que se ha realizado hay espacios que van a ser intervenidos y es necesario circular con precaución por los mismos estamos nosotros haciendo este recorrido estaremos manteniendo hasta el sector del ingreso a la parroquia de San Andrés donde hay diferentes sectores que están siendo intervenidos y aquí también hay que tener un poquito de precaución porque cuando llueve se acumula agua en estos espacios y no se visualiza de una manera adecuada que están sin la carpeta asfáltica y podría causar alguna afectación en cuanto tiene que ver a los vehículos que transitan por este lugar siempre el llamado a tener cuidado a manejar con la debida precaución para evitarse cualquier inconveniente en el transitar por este lugar estamos ya acercándonos a lo que es el ingreso a la parroquia de San Andrés donde también hay espacios, sectores que han sido retirados la carpeta asfáltica para la intervención que en los próximos días se va a realizar ahora esto también hay que ir tomando en cuenta todo dependerá de la situación climática para que se pueda hacer un trabajo oportuno, adecuado y se evite inconvenientes con el estado que se encuentra al momento la vía para las personas que transitan por este lugar mucho también va a depender de ello el tener un buen estado, un buen clima que permita y que viabilice la realización de estos trabajos en la vía, en este tramo que va a ser intervenida y que están ustedes visualizando hay el desprendimiento ya de la carpeta asfáltica para realizar este tipo de trabajos acá en la vía que conduce desde el centro del cantón hacia la parroquia de San Andrés generalmente este tipo de trabajos está a cargo del gobierno provincial que es el que tiene competencia directa sobre este tipo de vías y entendemos que debe haber la gestión eso sí, la gestión de la municipalidad del cantón para este requerimiento y que se tome en cuenta y pueda hacerse el trabajo correspondiente y dar una mejor vía para la circulación vehicular en nuestro cantón Santiago de Piedra ahora lo que sí debemos dar a conocer es que no solamente es esta vía existen otros sectores en los que también necesitan este tipo de intervención el bacheo por lo menos o de ser posible ya una carpeta asfáltica nueva en estos sectores un gusto amigos les hemos reportado y como siempre circule con precaución para evitarse inconvenientes con el estado que se encuentra la vía este momento por estos trabajos que se realizarán en los próximos días ¡Gracias!